Hola, mi nombre es Stephanie Pascuas, tengo 22 años, voy para Dallas, Texas. Me demoré haciendo el March 5 meses, voy a cuidar gemelitas de 3 años. La verdad, la experiencia aquí en Estudio en Visa fue excelente, hubo muy buen asesoramiento para la visa y siempre un buen acompañamiento. ¿Cuándo viajas? Viajo este lunes 11 de julio. Gracias. Hola, mi nombre es Sharon Damián, viajo para New Jersey, en Cherie Hill. Voy a cuidar dos bebés. Mi experiencia fue muy buena porque hice match en tres días. Subí el perfil de una, la familia me contactó ese mismo día, tuvimos entrevistas seguidas todos los días y ya íbamos en match. La experiencia fue muy buena, el asesoramiento fue muy bueno también y ya voy a lanzar también en los días más. Gracias. Hola, mi nombre es Camila Herrera. Yo viajo a Carolina del Norte, voy a cuidar a una niña de 15 meses. El asesoramiento fue muy oportuno, la respuesta siempre fue muy rápida. El acompañamiento que hicieron todas las chicas y la asesoría siempre fue muy oportuno. Siempre que tenía uno dudas, se la solucionaban rápidamente y pues muy agradecida por mi programa. Gracias. Mi nombre es Andrea Grimaldo, yo voy a cuidar dos niños sociales en Washington y estoy muy feliz con la agencia. Me parece que hace una experiencia muy chévere, uno siempre está como muy escéptico con todas las agencias de viajes, pero esto sí la verdad me llenó mucho, tengo pues varios conocidos que han viajado por acá y la verdad me gusta mucho la experiencia, la recomiendo mucho. ¿Cuándo viajas Andrea? Viajo este 11 de julio. Gracias. Hola, mi nombre es Laura Zambrano, viajo para San Francisco, voy a cuidar cuatro niños. Cuando estuve en visa me fue súper bien, siempre me respondieron súper rápido, me ayudaron con todas las dudas que tenía. Mi asesoría siempre estuvo acompañándome continuamente y con toda la documentación me ayudaron perfecto. Perfecto. Y viajo en 11 de julio. Gracias. Hola, mi nombre es Nicormello, voy para Laico Sueco en Oregon, voy a cuidar un niño de siete años y también estoy muy contenta con la experiencia, es una de las mejores agencias, súper comprometidas, viajo también en 11 de julio. Muchas gracias niñas y 1-800 les desea la mejor experiencia, fue un placer haberlas acompañado durante el proceso y pues feliz viaje. Gracias. Gracias.